¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pulso con tu cuerpo Se está acabando el tiempo Imágenes vienen y van Yo nunca intenté amar Pero pasó Pasó Por un segundo Te pienso y siento que me hundo Desciendo hasta lo más profundo Lo que yo siento no será jamás Corro nunca freno sin parar en la carretera Busco aquella foto que dejaste en la guantera Recuerdo la costera Miro por el retro y tu sombra de pasajera Por la ruta voy cruzando la frontera Directo a la costera Todos creen que llevo mucha prisa No quito el pie del pedal Que sin ti mi cuerpo paraliza Sé que me voy a estrellar Cada que suspiro Camisa de fuerza yo activo Aunque te encuentre Aunque te encuentre no creo que esto tenga sentido Miro por el retro y tu sombra de pasajera Subo por la ruta Voy cruzando la frontera Directo a la costera Que va